a los payasitos que también están laburando con nosotros, un cordial saludo para ellos vamos adelante con el siguiente tema, el siguiente número de Chicago con este tema queremos saludar a la gente de Los Ángeles, California, Indiana High la gente de San Francisco, la gente de Nueva York, en Chicago, en Kansas, en Missouri por supuesto Milwaukee, la gente de León, Guanajuato vamos a presentarte el siguiente tema, el éxito de mi compadre Jorge Tosky desde Cholula, Puebla y el saludo va para el Gran Caribe, de Oscar Rojas Morales el éxito de César Juárez, sonido fantasma, sonido fantoche guerrero Oscar Rojas, el Fuego Tingo, se llama y se titula en la música de bachata éxito 2018, cargo de mis compadres Grupo Los Chupetones se llama y se titula, ¿en dónde estarás? vamos a la pareja, bailamos esta noche dice para la gente del pollo peruano hasta la avenida Rusbe el 87 de la 07 en quien pensarás para el sonido yo soy no me importa y toda la familia Jiménez o si te sientes bien si necesitas algo la cariño en la niña estoy cansado que me pregunten siempre de ti ¿dónde estarás? ¿con quién estarás? ¿en quién pensarás? ¿y quién te acariciarás? ¡Qué chuchuchones! ¡Toda la gente de San Juan Sepulco! ¡Aca gente Puebla! ¡Aca gente Puebla! ¡Aca gente Puebla! ¡Toda la gente de San Juan Sepulco! ¡Aca gente Puebla! ¡Aca gente Puebla! Para Sonido Galavision, Zafla, Puebla, ¿dónde estarás? Así se llama y se titula, ¿en quién estarás? ¿En quién pensarás? Para Publix, y la chica dorada Zabruti, Nueva York, Sabes que ese hombre, no soy yo, quien te tocará, tu dulce piel. Todos los amigos del virus homilero, que ese hombre, no soy yo, quien te hará, tu dulce piel. Y la gente de Atlixco, y el saludo va, para el Gran Caribe, de Oscar Rojas Morales. Toda la gente que enamora de Brooklyn, los amigos de San Pedro Benito Juárez, Atlixco, Puebla, a todos los amigos que enamoran, hasta la terminal de Brooklyn, Nueva York. Toda la familia, Guzmán, para Ángel, es de Miguel, Odilon, hay en Cintos Roots, y la Hamilton, Brooklyn, sonidos a mi llor, y el sonido yauri, la banda a la que más suena, y la Sion Ibares, y la Fabián Ramírez, en quien pensas, en quien pensas, en quien te acariciarás, y quien te acariciarás, chicas MNC, para Silvia Liz, no soy yo, toda la gente de Barrio de Carmen, y el sonido, se piensa, sonido, y el sonido, y el sonido, sabes que ese hombre, no soy yo, quien te hará el amor, quien te hará mujer, todos los amigos San Francisco, Guapa, y publicidad de Zeríde, San Miguel Tapasca, hasta Indianápolis, quien pensará, sonido más de mi compadre, Marieles Nález, con los amigos, allá en Manhattan, la gente de Ebron, en Lonella, y la gente de Nueva Yance, y familia Torres, Pérez, para Isabel, y el amigo César.